Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. No tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Comenzaré abriéndote la conciencia, y trataré de hacerlo con prudencia. Comenzaré siempre con la esperanza, pero esta vez caímos en la ignorancia. Insultarte no es lo que quiero yo, sembrar algo en tu mente y en tu corazón. Ese es el motivo de esta canción. Yo solía andar por esta ciudad, la primavera reinaba y no había maldad. Compartíamos todos felicidad, no existía la avaricia ni la parida. De pronto vino la mina de mierda, taladores ilegales y industrialización. Contaminaron mis ríos, mataron mis animales, dejaron tierras muertas, no hay nadie que los pare. Entiéndanme, de todo es injusticia. Yo seguiré, luchando por mi tierra y nadie podrá, tratar de intimidarme. Aunque me caiga, trataré de levantarme y solo quiero que tú entres en razón. Escucha los lamentos de mi corazón, ese es el motivo de esta canción. Yo solía andar por esta ciudad, la primavera reinaba y no había maldad. Compartíamos todos felicidad, no existía la avaricia ni la vanidad. Corríamos por campos con verdores extensos, familiares y amigos con cultivos inmensos. Todos éramos unidos y nos dábamos la mano. Bienvenido a mi tierra, pase nomás hermano. Yo solía andar por esta ciudad, la primavera reinaba y no había maldad. Compartíamos todos felicidad, no existía la avaricia ni la vanidad. De pronto viro la mina de mierda, taladores ilegales, industrialización. Contaminaron mis ríos, mataron mis animales, dejaron tierras mortas. No hay nadie que los pare. No hay nadie que los pare. No hay nadie que los pare. No hay nadie que los pare.